y seguimos con nuestro espacio en otro capítulo más que ayuda a nuestra comunidad a entender muchas de las dolencias y los problemas que enfrenta día a día porque estamos aquí con el doctor domingo santana en el segmento a tu salud doctor bienvenido muchas gracias por tenerme nuevamente aquí es un placer para mí traer información a ese público que espera ya espera de nosotros la doctor la semana pasada estuvimos hablando de un tema tan interesante recibo mucho feedback de este tema y pues quisimos darle un poquito más de expansión ampliarlo ampliarlo pero ya en otro aspecto porque hay diferentes tipos de artritis hablamos de la artritis reumatoidea aquella ocasión vamos a hablar un poquito y usted incluso tocó así de perfil rápidamente el tema de la osteoartritis o mejor dicho artritis de genera degenerativa en qué consiste este artritis la diferencia con respecto a los al otro tipo de doencia si éste para los amigos que vieron el programa y vieron la sección a tu salud en la semana pasada hablamos de un tipo de artritis que son dolores articulares este tipo de artritis es una artritis diferente en una artritis degenerativa y como dice su nombre es degeneración de la articulación por consiguiente es una artritis que afecta más al paciente envejeciente no paciente envejeciente y paciente que han sufrido traumas o tienen deformidades no sé si alguna vez usted ha visto pacientes que tienen por ejemplo lo que en mi país le decimos le decían el gambao genus varus o genu valgus es el paciente que tiene las piernas así o la tiene la pierna arqueada esos pacientes tienen más riesgo de sufrir osteoartritis a temprana edad y obviamente los pacientes con trauma pero generalmente esto es una artritis de envejeciente los riesgos más comunes de esto es la edad y por el hecho de que en nuestra sociedad los los estamos envejeciendo y durando más tiempo vivo por decirlo así pues entonces el riesgo aumenta entiende o sea que eso no significa que el que no quiera tener artritis tiene que morirse temprano pero si mientras más tiempo estamos sobre la tierra no más riesgo tenemos de la osteoartritis y la obesidad se entiende la obesidad una persona que que tenga a los 17 años 110 libras y a los 35 tenga 260 con la misma pierna pues la coyuntura va a decir que hay algo estoy forzado entonces esto esto es hay que entender un poquito las articulaciones principalmente las rodillas que son las que más se afectan en las cervicales el cuello y las lumbares aquí atrás no en la espalda entonces estas articulaciones lo que pasa es que al al de de general la el cartílago no que es él es es lo que mantiene la suavidad y la sinobia es un líquido que se segrega que mantiene la suavidad de las articulaciones y uno no no ni cuenta se da no pero cuando hay inflamación de la sinobia o sinovitis cuando hay degeneración de ese cartílago que es suave entonces tú estás rozando dos superficies que no están lo suficientemente y eso atrae entonces una reacción de 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 inflamación en el caso de la sinovitis y empieza el dolor empieza el dolor se recomienda el medicamento antiinflamatorio terapia física bajar de peso obviamente su ayuda muchísimo y mantener la articulación en movilidad perfecto doctor díganos la dirección de clínica de esta manera que aquellas personas que tengan estos problemas o ya de por sí no que lo esté sufriendo pero comienzan a veces ya uno sentir los dolores para esta época que a veces uno puede quizá frenar un poco más el proceso yo creo que si tratamos al doctor siempre pues encontraremos soluciones sí y sobre todo hacer un diagnóstico definitivo porque no todas las articulaciones que duele es osteoartritis exacto hay que ver lo que es para darle tratamiento adecuado estamos en el 28 69 en grand concurs en la esquina 198 con nuestro teléfono el 718 676 4177 y estamos aquí a su salud así que muchas gracias doctor por haber estado con nosotros acompañándonos y darnos tantas informaciones tan importantes que siempre nos ayudan día a día a ustedes sigan en sintonía con el matutino